El cascarón Eran dos tipos requetefinos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Pasó don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Eran dos tipos requetefinos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don Pepito Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola Don José, pasó usted ya por casa, dió usted a mi abuela, 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 dió usted a mi casa, Dios de a mi abuela. Adiós don Pepito.